¡Epa! ¡Qué rico vallenato! Aquí seguimos con más géneros en nuestro programa Visabi. Le damos la bienvenida a José Angarita y a Andrés Lorenzo. Claudia, muchas gracias por tu invitación a este programa. Bueno, quiero saber, ¿hace cuándo empezaron su carrera musical? Bueno, en mi caso, yo llevo aproximadamente 20 años en esta carrera, pero como corista. Como corista. Ahora ya me lancé como solista, aquí con mi compadre Andrés Lorenzo, y esperando que sea del agrado y la aceptación de este maravilloso público vallenato. Bueno, ¿y cómo se conoce Andrés Lorenzo con José Angarita? Bueno, el medio en que nos conocimos fue por medio de un gran músico de Orumita, Jesús Aurí. Fue el que nos hizo más que todo el puente de encontrarnos, del reencuentro, y de charlar, de entrelazar palabras, y ahí fue donde se dieron las cosas. Como esa conexión entre los dos. ¿Y qué tal ha sido esa conexión? Porque llevamos un poco tiempo ya trabajando juntos. Sí, excelente, o sea, excelente, ha habido mucha, muy buena compenetración, y pues hombre, para la muestra un botón ahí con el trabajo discográfico que tenemos, y el tema que tenemos ya publicado en las plataformas digitales. Bueno chicos, ustedes están promocionando un amor como el tuyo, probablemente. ¿De qué se trata esto sencillo? Bueno, es una canción del maestro Otto Medina Monterrosa, y ya habla de una chica como que es coqueta, se decide, pero no se decide, o sea, sí, ella está enamorada, pero... O sea, que nos pone a vacilar un poquito. Bastante, pero, o sea, está enamorada de la persona, pero no se decide. Pero es que a los hombres, a ustedes los hombres les gustan las mujeres, es un poco difícil, ¿es o no? Bueno, creo que sí, sí, sí. Que nos pongan a sufrir un poquito. Creo que sí, sí. Bueno, háblenme, ¿dónde realizaron el video de este sencillo? Bueno, este video se hizo en Elgarto Lima, en una hacienda, sí, que nos facilitaron, y ahí pues en dos días se hizo el video. Dos días de rodaje. De rodaje, sí. Wow, pero fue un trabajo arduo. Arduo, arduo, sí. Sí, pero bueno, gracias a Dios salió, pienso yo que está muy bien logrado, y ha tenido buena aceptación, que es lo importante, ¿no? Bueno, ¿una experiencia que les haya pasado en El Rodaje? Pues, los cortes que tuvimos, los enredos, que eso es lo que, como no es habitual, o sea, no tenemos la experiencia esa de estar grabando la primera vez que nos sometemos a un video, y creo que es algo, es algo tenso, siempre mantiene uno estar tenso por las cuestiones de que, como te digo, vuelvo y repito, que... Pero eso es la costumbre, eso ya después de... Sí, claro, ya todo se va dando... Después les toca en la semana hacer dos videos. Sí, sí, claro, claro. Bueno, ¿quién es para ustedes el 2017? Hombre, a partir de junio tenemos gira para Europa, hasta el momento, aquí en Colombia todavía nada, porque realmente hasta ahora, pues, es que se ha montado a la plataforma digital el tema, el video, entonces, pues, pero ya para el exterior sí. Bueno, José Angarita, tú fuiste corista de Jorge Celedón, ¿cómo fue esta experiencia? ¿Y cuántos años duraste con este gran artista? Bueno, fue una experiencia maravillosa, duré aproximadamente 13 años, tuvimos muchos logros con este gran maestro, ¿no? Y gran amigo también. Y cuando tú decidiste, bueno, me voy de solista, ¿él qué te dijo? No, fíjate que él no sabe. ¿Ah, no? No, no, porque cuando yo salí del grupo, yo me fui un tiempo para el exterior, y ahora que vine fue que vine a retomar esto, o sea, que yo no creo que él sepa todavía. Bueno, y cuando se entere, pues, seguramente te va a apoyar con todo. Hombre, yo creo que me apoyará porque sí, es un gran amigo, y que quiero mucho. Bueno, ¿y qué han preparado para esta gira en Europa? Bueno, el éxito, más que todo, hacer las buenas presentaciones, que es lo importante, porque de ahí requieren, y vienen ya después las contrataciones, hacer muy bien uno sus cosas, ya lo demás viene por añadidura. Claro, y cuando ustedes se presentan, ¿qué los diferencia? ¿Cuál es esa esencia? ¿Cuál es su, como su sello, su marca? 100% lo que hacemos nosotros, vallenato. Vallenato. Hacérselo llegar a la gente, a la fanaticada de vallenato, o sea, del vallenato total, ¿sí me entiendes? Eso es lo que nosotros hacemos realmente. Bueno, ¿y cómo consienten esa fanaticada, todas esas niñas, todas las mujeres, hombres también que les encanta en el vallenato? Complacerlos, simplemente, complacerlos, y listo. Y para adelante. Claro, porque todas las canciones que uno hace, ellos se identifican con ellas, ¿no? Sí, claro, así es. Bueno, entonces, regálenos. Así como lo hacen los grandes artistas. Claro. Bueno, ¿y qué tal si nos regalan las redes sociales para todas esas fanaticadas, toda esa gente que está súper pendiente de su carrera musical? Claro, con el mayor de los gustos, Claudia. www.joseangarita.com, ahí nos pueden encontrar. Claro que sí, ellos están en Instagram, Facebook y en Twitter, igual, tal cual, joseangarita.com. Y también quiero invitarlos a que veamos el video Un Amor Como El Tuyo. Y vamos cantando, muchachos, porque esto es música. Porre, claro. Hoy vuelvo nuevamente a ser muy libre, vuelvo a pensar en tu amor imposible, y hoy sigues tan bonita como siempre. Pisa, pisa.